8 personas sin vida y 487 golpes de calor registrados en México Los estados más afectados son Veracruz, Quintana Rooz, Sonora y Oaxaca. La nota es de Viviana Salas. Según el registro de la Dirección General de Epidemiología, que hace de manera semanal a través de su informe de vigilancia epidemiológica de las temperaturas naturales extremas en la República Mexicana, se han reportado 8 defunciones y 487 casos de golpe de calor en diferentes entidades del país a causa de las temperaturas extremas que se han presentado. Las tres olas de calor que se han presentado han batido récord de temperatura para el mes de junio en comparación a las tres últimas décadas. La SSA reportó 8 defunciones a causa de las temperaturas extremas en Veracruz, Quintana Rooz, dos en Sonora y una en Oaxaca. Las personas hospitalizadas por golpe de calor se han registrado mayormente en Baja California, Baja California Sur, Estado de México y otras 10 entidades del sureste mexicano. Las autoridades están en alerta máxima por estas condiciones extremas, emitiendo recomendaciones a la población para extremar precauciones, sobre todo para las personas de la tercera edad y los infantes. Soy Frank Arellano para Factor Televisión.